Ante el acumulamiento de cientos de toneladas de basura en el río Valles, que arrastró el agua por la fuerte tromba que exotó esta ciudad, personal de varios departamentos del ayuntamiento acudieron a extraer los desechos. Trabajadores de ecología, parques y jardines y obras públicas, equipados con cubrebocas, guantes y rastrillos, sacaron toneladas de basura del afluente que se acumularon, debido a que ramas y toda clase de desechos bloquearon el vado. Y el director de ecología, Fernando Domínguez Córdoba, señaló que la noche del jueves se registró una inusual lluvia y tromba que causó destrozos, caídas de árboles y daños materiales en varios edificios educativos a causa de granizadas. Señaló que esto demuestra que los vallenses estamos faltos a una cultura y educación ambiental, que si bien los servicios de recolección de basura están bastante precarios, también la ciudadanía podría apoyar no dejando desechos en los arroyos. Todo esto si se va al drenaje ordinario colapsa, pero en este caso, personal de varios departamentos trabajan para sacar lo más que se pueda de la basura. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios.